¡Siguenos en nuestras redes sociales! 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 se burlaban y de ahí nació de que me corrieron por pelearme con un chico de ahí de la secundaria se llama como el chocolate césar quinto pero bueno no neta pero asegura que de ahí nació porque no sé si hasta se acuerdan de una pinche novela muy famosa del carrosel carrosel de una gordita así literalmente como la que salía allí me defendió me dijo deje en paz a mi abuelita hasta hizo la tonadita dejen en paz de mi abuelita y esta pinche gorda ya la cago de en vez de decir ahora todos me decían ahí y fíjate que de ahí pues se me quedó de ahí pues tuve un chico de pedos yo iba en el taller de carpintería no todos ya sabes en la casa había violencia interfamiliar mi jefe pisteaba a mi jefa todo ese pedo entonces un día yo iba así con mal humor porque pues voy a tener una noche violenta en la casa güey y agarra el pinche martillo de ahí desde el taller y me fui a los baños y las cajas y las tazas empiezan a tronar a tronar ya sabes que el pinche agua por allí entonces me fuga pues que me corren ya una vez que me corrieron que nos pendieron de la secundaria pues de ahí fue cuando conocí realmente con la banda con la que empecé a pintar todo eso derivó de ahí yo me corrieron de la secundaria como a los 13 porque estaba casi por terminar el primer año de secundaria ya cuando entré al segundo pues ya no ya no entré ahí ya me quedé un año afuera pues me pagaron la secundaria abierta y ahí fue cuando cuando ya todo detonó no un valedor en frente pues estaba ahí con su pinche plumón rayando el banco y que porque lo haces y de ahí yo me acordé mucho de la gordita que dijo déjenme en paz a mi abuelita y luego casualmente pues yo nací el 28 de agosto el calendario antes decía día de los ancianos y ahora es día del abuelito pero no 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 en mi calendario en mi época decía día de los ancianos entonces que bueno estoy canoso la gordita mi abuelita no me escapé de más y eso es la penosa y la chistosa historia porque rayos y entonces de ella lo adoptaste tú ya como apodo por decirlo de alguna forma o ya como está formalmente siempre o sea nunca tuviste algún otro desliz que quisiste pintar alguna otra cosa pues diga que no o sea lo tuve de muy muy presente ese ataque ya es algo parte muy esencial mío no creo que yo cuando empecé pues no teníamos ni siquiera un tag todos íbamos al chopo y había un creo que se llama el astrán a la copos pocos lo conocieron pero pues de ahí raro el que tenía el que tenía un contacto todos manejábamos un crío un crío y pues desde ahí se viene derivando muchas cosas entonces igual te tocaron la época dorada del chopo y de todas las reuniones y todas que también se llegaban a hacer ahí exactamente ahí un chingo de los ahora de los grandes hay hay conocido hay conocido te daba un chingo de gusto ir a al chopo web porque yo veía una pinche ruedita una bolita dijiste güey qué pedo no era el mismísimo york que a todo el mundo llegaba y le decía tú qué pintas natal y ahí estaba yo como los güeyes esos de chapultepec que dibujan gente pero ese güey no estaba haciéndole bocetos a todos y te y el otro güey me haces uno me haces uno y topea el chingo de banda un chingo de banda conocido o sea te sacaba un estilo así en corto de ahí para que te lo digo que era así como los que dibujaban de chapultepec las carlos así los carácter carácter pero ese güey en cortos le decías no por rayo de esto rayo el otro y la verdad yo sí le dije a ver yo rayo este pero pues penosamente como un chingo de fotos todo eso se me fue pero si no te diría mira te acuerdas cabrón como tú hiciste este pinche estilazo güey qué chido güey no manches entonces en qué año más o menos tú ya tomaste el aerosol y saliste hacia la calle o cómo fue la primera vez que tú pintaste no sé si la recuerdes ya con ya con aerosol o así en una pared no pues con aerosol como todo yo creo que empecé un poco medio cohibido a pintar en frente de tu casa atrás de tu casa callecillas ahí sí estaba en ese pedo como en el 96 yo ya tenía 15 años digo que duré a los 13 me corrieron de la secundaria y ya como a los 15 formalmente ya estaba con el aerosol ya con un amigo de enfrente con el que inicie pues él el raya ave no pero pues con él inicié 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 y fuga de ahí empezamos a conocer mucho más gente tanto por las tocadas por esto por ir al chopo por todo pero si ya literalmente desde los 15 años en el 96 fue que ya ya empezaba a pintar las calcitas de atrás de mi casa las poquitas avenidas y todo entonces te tocó también la época de los fanzines y de todo eso de las primeras este formas de documentar el graffiti de acá mexicano que chido y cuando fue cuando tú ya empezó siempre ha sido calle o te ha gustado a lo mejor en algún momento este o bueno no sé platícanos tuve cuando fue que ya empezaron a denominar como un grafiti tal un grafiti tal o así y en ese momento como lo vivías a lo mejor tú como como fue el empezar a avanzar o evolucionar para que pueda mi pensar de grafiti es así como la esencia que tenemos tus letras bandalear todo eso hay güey es que detallan que hacen piezas todos esos murales ya tienen otro nivel yo lastimosamente pues he tenido un pinche estilo pues medio sucio a la banda digo me dice oye güey tú por qué no rellenas tus bombas digo sabes que güey yo no la relleno porque cuando yo antes yo rayaba güey pues todos los mundos ahora ya le llaman que no hace un drop me voy a chingar un esqueleto ahí fuga y córrele pero ahora la banda ya no quiere hacer drop ya no quiere hacer yo los hago porque pues antes nadie rellenaba corta ya le puedes meter un pinche o dominan sombras cosas de 3d splash de todo no o sea porque ha cambiado el grafiti pues para bien y para mal no pero pues ahora sí que cada quien se acomoda como como tú lo tienes es como le digo a lo mejor mucha banda de ahorita no conoció la famosísima almorón no digo güey llegas a pintar con almorón no güey que es eso no mames era una pinche válvula que habría mucho más que el astro los astro ahorita es una de las potentes no pero cuando tú agarrabas la almorón güey que literalmente nos íbamos a los centros comerciales a los gigantes y a todo ese pedo y literalmente de donde está ahí para las llantas de almorón te chingabas esa esa válvula era una grandota así pero tiraba unos putazotes güey pero chingones güey si los tiraba muy chingones la neta entonces en un tag te vaciaba medio bote o qué pues más o menos tampoco te dolía porque pues estaban varas los botes y luego en ese tiempo la banda güey me comprábamos siempre a fardear y muchos nos hicimos hasta barderos por no pagar los botes y en ese tiempo estaban baratos ya no como ahorita pero pues bueno otra buena anécdota que son así las válvulas antes las picábamos agarramos las de perfume para empezar a sacar los flares en lo que veníamos estaba muy si era la de improvisar y me gusta mucho que recordemos todas estas épocas y la verdad es que yo soy el admirador de los trabajos que ya se dejaban porque yo te decía yo no tocó ya como por el 2000 2003 2004 que me tocó ir a la preparatoria para allá para la ciudad ella la tenían bien puteada güey entonces en tu caso cuando fue cuando ya te animaste a salir a las avenidas principales o como fue el empezar ya a dejar graffiti pues afuera de la colonia así como pues lo empezamos a agarrar yo tengo mi copa de enfrente del ave pues así de chingue su madre de esto porque éramos bien callejeros que andábamos en los toquines andábamos por acá íbamos a chico entonces vas viendo no entonces ahí te daba un chingo de detalle como los pinches ch tenían bien desmadrados o hacían top tubodón o sea eso veis ya para ese tiempo ya tenían otro pinche nivel así medio gabachón lástima que pinche creo que pesaban machín pues ahorita ya cada quien está por su lado no muchos crecieron y qué bueno y muchos lo dejaron en el camino se han quedado o nos hemos quedado porque yo ciertamente también casi 14 años de mi vida por cuando nació mi hija todo este pedo pues también deje el grafiti no en lo que te relajas en lo que haces fiesta en lo que esto ya no es lo mismo digo lo dejé para un bien o para un mal pero pues aquí seguimos en la esencia entonces 14 años o cuánto tiempo más o menos te detuviste si fue un rato así como de pausa pues sí fue un rato de pausa porque lo dejé y principalmente porque me dio una depresión pues muy cabrona no antes como nosotros como buen grafitero pues tenías que comprar tu pinche rollo y tomarle tres cuatro pinches fotos y al otro día irlos a revelar que a un peso 150 la pinche entonces le tienes que sacar tres cuatro pinches fotos a una no entonces yo siempre iba con mi amigo con el cose que en ese tiempo ya era con el que le daba con el cose con el pez pues ya empezamos a dar en cuatro o cinco fotos y a remarcar remarcar y yo tenía mi álbum yo así porque así lo tenías ahí tus fotos bien guardaditos todo ese pedo y un día no me acuerdo creo que no llegué a mi cantón como dos días para dar de madrosa y cuando pues voy llegando allá a tu casa pues voy entrando antes era así pues de tierra entonces voy pasando y veo una fogatita así que chale quién hizo viste que no me invitaron de repente no sé cómo volteo ahí estaba mi día si un pinche plástico en las argollitas así de las que se pensaban y era mi álbum güey no mi álbum de todas mis pinches fotos que pinté y todo eso pues la verdad me dio un chingo un chingo de depresión lloré maldicia y yo creo que a mi jefe un buen de tiempo y todo ese pedo pero pues ahí se me fue toda toda la historia que toda la banda me caga me dice por qué no las guardadas porque en ese tiempo que sabía y literalmente muy poco los conocieron o me vieron en ese ambiente ahí se me fueron las fotos cuando nos metimos al metro me metí nada más dos veces se me fueron las que más lloré que fueron cuando que brota esa en el aeropuerto estábamos vagabundeando por allá y un pinche loquito dice no es ahora nunca meternos al spot porque si no lo van a torcer y bueno pues ahí vamos y de pura suerte se pudo completar ese día me corrieron las fotos el valedor este que me las dio pues lamentablemente ya lo mataron y como así lo y tendrá las fotos y si pero pero me gustaría mucho que nos platicarás es un poquito más a detalle como se metieron no me imagino ni siquiera como es una entrada así o como mira es que él lo tenía bien bien preparado porque en su tío trabajaba de esos que acomodan de esos que son como malederos que van en el carrito de ese entonces él fue el que le dijo güey es ahora nunca porque porque era una nave en ese tiempo pues las naves estaban así como que espaciadas pues es un aeropuerto así porque es más malosísimo no hace cuenta que tal esa tenía esto y las otras pinches empresas tenían así pero o sea era una pinche cajonzote en el aeropuerto de la ciudad de méxico exactamente en el de benito parece en ese mismo entonces era una travesía en el cual pues uno estaba bien chavilla no te da miedo ni nada o sea te da una adrenalina pero de aquellas así fuga algo nuevo algo nuevo algo chingón güey pues sí güey yo creo que es lobo y se metieron desde el día de la tarde o no también no tuvimos que pegar en la noche la verdad se vea yo muy chismosa decir nada le corrimos de noche y y era ya tarde porque ahí ya está el servicio del aeropuerto que eso pues es meneado no hay el viejo todo pero de aquel lado como esa nave estaba muy hasta atrás entonces si le tienes que dar una vueltecísima entonces estaba muy si la aprendidas de volada entonces eso cuánto se metieron cuántos eran ustedes ya nos metimos nada más cuatro a pintar y el que nos estaba tomando fotos porque se dijimos ahí sabes que entonces su primo de él nos hizo el paro de andar y tomándonos como regresas y ahí al otro día pintaron lo único que hicimos es nada más dos porque estabas pintando pero sabías la adrenalina sabías a lo que te estabas metiendo y luego a esa edad no la pensamos pero si yo decía no es una barrita no es un local no es una cortina te estás dando algo muy chulo que también varios güeyes se los han dado ahorita y deben de sentir que adrenalina que adrenalina se siente no si yo que me metí dos veces al metro digo no mames se siente bien machín igual también me metería nada más por recuperar una foto pero así que yo dijera no pues mi respeto es como al a leer hace no otro cabrón de ahí de atizapar por cierto ya lo quería decir ese güey tiene bien bañado y bien tazaqueado el gusano narancazada tiene pero yo creo que unas 80 unas 60 pintas del metro ese güey sí está pero ese güey sí se lo ha comido y pues la banda también cuatro gallitos más que yo pero sí y mucha banda se lo ha comido así güey que me ha invitado que me ha dicho no así que ese güey sí ya sabe cómo entrar cómo dibujársela hay güey es que así como le pegan al tren bastante que se lo saben este cabrón está muy chingón en ese pelo no mames y esa experiencia güey del metro digo la verdad es que la de taesa no manches bueno perdón por insistir pero es que me huele a la cabeza muy cabrón y me encantaría que me dijeras a lo mejor web hoy mucha banda se mete güey a donde sea hasta una casa abandonada y se toma como 20 fotos pero en ese o sea hoy las puedes publicar si me explico pero en ese momento no manches o sea meterte a una empresa que yo creo que a esta edad hubiera salido no apenas hubiera salido pero de la pinche cana digo o sea el factor importante fue de que este valedor su tío trabajaba ahí y la verdad pues yo creo que ese güey nos dio todo el parque toda la entrada y la salida y pues por eso la pudimos nosotros ahora sí como dicen ahorita coronarla y así la aprendimos machinito no me imagino la emoción güey de estar esperando las fotos güey para ver como que no pues es que exactamente yo decía güey en ese momento no me importaba si la rellene bien o si eso sí en el momento y en la actualidad digo ni la relleno bien o me salen chicas a mí la verdad que es algo que no me preocupa yo siempre he entendido que si es grafiti no no soy rotulista no soy moralista hay gente que pues le encanta la perfección que queden bien rellenaditas bien cortaditas pues a nosotros nos critican por ser más más sucio más pum 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 y fuga pero sí que es la esencia de cada quien o para lo que nos alcanza no yo ya un tiempo en esto y no sigo más que aprendiendo y sigo haciendo las mismas y grafiti siempre lo definía así lo puede leer desde una niña de cuatro años hasta un viejito y eso tiene un chingo el corazón porque luego voy así en la pinche en la cómbico en algo y no falta que y eso fue así como que algo chido lo que fue el metro lo que fue la de paesa y un día estábamos así de la nada yo venía pero si ya emperrado porque sería así venía con él con el cosec y con el pez y entonces pues ya sabes veníamos ustedes y un volado a ver quién pinta el último quien pinta el otro y total de que yo cuando iba a pintar pues la patrulla y esto y esto de repente no sé cómo volteamos y entran como cinco camionetas pero nada más con el logotipo de tv azteca pues entonces que le digo wey vamos a desmadrar esos veis no querían porque ya habían pintado ya no tenían mucho ya no tenían muchos aerosoles pero yo dije no voy vamos a meter y ahí nos quedamos igual y eran como cinco o seis camionetas que las fuimos así entrando 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 y pues nos saltamos ese día hicimos los famosísicos nada más drops y fuga y te como tres o cuatro y fuga y subimos pintaron una cada quien pero no salimos y sí exactamente y eso sí fue muy cagado porque yo estaba así y ya estaban pasando las pinches camionetas en las noticias de que unos güeyes se habían metido a este tipo literalmente las camionetas estaban nuevecitas nada más tenían el logotipo de tv azteca y yo creo que eso fue lo que más me llamó a huevo es chingar estos güeyes chingar estos güeyes qué cabrón cosas casi salieron qué experiencias estás más locas güey y güey a veces es estar en el momento no en el momento justo digo por eso no pinté ya no pinté el otro porque si hubiera pintado esto ya no hubiera tenido y esos güeyes no se hubieran metidos y yo no estaba ahí insistiendo y insistiendo pues las pinches experiencias a veces salen así igual entraron ni salieron ni sin pedro alguno sí también pero ahí sí fue más de entrar y casi casi eran como que más tajealas y fuga no si ahí no nos esperamos ni nada porque digo no güey aquí si están nuevas y eso pero ah qué lujo en su casa güey te metiste no manches qué chido güey es lo que te digo ahorita me encanta escuchar porque en ese entonces era era por el amor güey me imagino era por la experiencia no sé había cosas que güey me imagino que mucha gente normal por si era una forma güey no entendería ni por qué las haces como por qué te metes a por qué te expones a esa de la lina güey que es como te digo mi necesidad yo ahorita hace poco hasta un espectacular me iba a volver a subir pero de repente no pude se me acabaron las pinches fuerzas para alcanzar el último dije no güey ya no es lo mismo güey que antes que estabas así dices no güey pues me tuve que bajar y además tropa así se subió y se prendió ¿no? pero te lo vuelvo a comentar pues es una experiencia que nos llena ¿no? a veces dices no mames esa locura ahorita ya no la hago ¿no? antes tú decías uy pues me valía me valía dos y tres ¿no? ahora ya tengo pues dos hijos mi hija de diecisiete años y el otro de quince pues te dices no güey la neta ya pues quiero llegar a un sesentón y te voy a caminar y seguir vandaleando y que si bueno y esas cosas demás ¿no? bueno mames que hermosa frase güey jajaja yo también quiero llegar a los sesenta y sesenta güey y tener el pues todavía el gusanito de agarrarse yo siento que un sesenta y dos o un sesenta tener una condición que puedas agarrar bien el bote y pintar ¿no? igual ya no corres hasta eso pero tú dices güey a mí sí me gustaría todavía aventar unas últimas paredes años de ayer así que cerrar el legado o si alguien lo siguiera a mí no me molestaría si ahorita sale un güey que diga yo también quiero rayar abuela o ya está saliendo un güey que raya y abuela pinte mejor o pinte peor que yo a mí no me molestaría ¿no? a final de cuentas es tu historia yo no les puedo mentir mucha gente me conoce al contrario me ayudaría a llenar lugares que pues yo no puedo ir o son más lejos pero a mí no me molestaría para nada güey y me llama la atención que lo que hace ratito decías siempre has tenido un estilo como bien sencillo de leer o sencillo de reconocer güey ese ha sido a propósito güey o como pues la verdad no ha sido a propósito es porque pues no me sale más talento para más pues güey a mí que más me gustaría aventar de ilegal unos que parecieran un 3D o todo eso pues mucha banda que topo aquí que sabe hacer buenos estilos pues vea si me echan la mano y me mandan un estilo chingado pues yo lo intento güey porque la neta a mí me da igual que digan ay ahora estás haciendo el estilo que te mandó este güey del día de eso pues a mí me da igual güey el chiste si es algo para mejorar pues lo acepto así aunque el pinche cielo esté muy definido pues le digo no a la neta pues sí y para mí es válido yo no estoy casado ni con eso porque pues no lo estoy chocando en una revista simplemente un güey mi hijo sabes qué a ver si te gusta este prácticalo si me gusta y me empatía y me gusta es que carnal y digo la verdad no sé si coincidas en esto pero creo que hay veces que mientras lo disfrutas o cuando lo haces así como para ti porque lo sientes pues está chido güey hay veces a mí también hay veces que me han dicho de güey por qué no lo rellenas bien güey dale mal no haces marro güey compra más pintura y pero no sé me late de repente o sea como que siento que así me gusta verlas y como dices he visto mucha gente que si no le duele se acaba en una letra un bote para rellenarla y les tapa al otro y le vuelve a dar otra pasada y está chido güey pero me gusta también esta idea que tienes de disfrutarlo de no estar cerrado a lo mejor es que mi pensar es así como hasta como los autos no es agarrar un pinche monstang güey sabes que vas a gastar gasolina pero te das un pinche arrancón que tú dices pum quema llante y la aceleras machín es lo mismo agarrar un astro agarrar una punto rosa y unos caray un arote pum pum hasta suena más el bote más agresivo jajaja y con la fada vas ahí como que faxeándole no agarras la pincha hasta agarras es una pinche locura bueno a mi se la gusta si te gastas un chingo de bote y todo eso a veces digo ay si me aumenta la locura del ase a darte tus gustitos a darte muchas cosas así güey que chido güey y te decía hace ratito a mi me ha gustado también que tú has entrado y salido de la ciudad a lo mejor te decía por la posición a lo mejor en la que queda tu domicilio que es un lugar muy muy chido cerca de la ciudad bueno no cerca pero si con mayor acceso que a lo mejor tengo muchas vías o sea yo de donde vivo pues le puedo pegar por la pista nos vamos a toluca le pegamos por acá agarras pirámides ya hay una diversidad de para viajar no y la verdad si desde chico pues antes me juntaba con un valedorcillo nos íbamos de locos que vamos a puebler a tal lado a ese güey le encantaba la mostaza y pues a mi me encantaba pintar güey entonces a mi me decía bueno vamos a fumar no digo no güey si pintamos si fumo güey mota entonces intercambiabas lo que a él le gustaba y a este güey también pintaba entonces ahí nos íbamos y siempre llegábamos al centro de cada lugar entonces nos gustaba andar pintando ahí me topé hace un chingo de años al amigo pulso que hasta me dijo tenis pinches plumones para pintar el centro todavía no teníamos nada pero la verdad que si digo hay gente que nos gusta y cuando se puede pues la ahorramos o hay veces que ahorita si ya lo planeas no porque si ya lo he planeado con dos o tres bandillas sabes que pues vamos a juntar una feria y nos vamos a este estado nos vamos a acá o a veces poquitas es porque me han invitado que me dicen vente vámonos ahí le colaboramos y ahí es hacer seguir dejando lo que te gusta güey jaja güey y me decías hace ratito que te toco meterte al metro como fue la experiencia güey cual de las dos veces cual fue la que te ha gustado más a lo mejor a ti o que has dejado no se si nos la quieras contar por ahí güey pues es que las dos fueron las dos fueron pues ahora si que parecidas güey porque pues nada más tenías una misma entrada y casi una misma salida usar la cuerda y bajarte y subirte y estar esperando así que entrabas y andabas como de la ninja esperate aquí casa allá casa allá porque si llegabas así a lo loco como éramos nosotros y digo las dos veces que entramos pues es que es algo muy chido que te enseña esa banda esa banda que ya estaba más tendida en ese pedo güey pues te dice güey no te alteres aquí ahorita bueno pues nos vamos a tardar o vamos a perder todo el día pero le vamos a ganar no entonces ya cuando lo tienes con el vato este que me enseñó pues si a lo mejor hay otros güeyes que llegan más a la brava no digo también es todo de suerte todo es como después unos güeyes la prenden de volada unos se tardan unos no y o sea ya es muy muy diferente güey pero la neta si un día puedes colaborarte y te puedes meter pero es una experiencia que se queda bien me acaba si las dos y las dos nada más me metí y tomé y saqué una y fuga vámonos para afuera porque la verdad pues digo estaba chavillo pero la adrenalina y también el pinche temor güey no el temor de decir no no manches no es lo que decías hace rato güey no el día de hoy a lo mejor te vas a un ilegal te vas a alguna avenida a algún lugar pero ya traes con que responder si te llega el torso pero pues en aquel momento que con trabajo se apuntaba para los botes pues si ahorita te acomodas yo hace rato te lo comentaba ya para mi el vandals de ahorita pues ya no es vandals es amor a seguir pintando de ilegal porque yo ya no le veo de vandals y lo digo también salgo a las a las dos la una de la mañana andamos pintando esas horas si no es vandals porque la gente ya esta dormida y ya esta paso el velador el velador pasa a las doce no ya nos estamos pintando a las tres de la mañana a las doce si agarras los spots mas tranquilos pintas a gusto y la dejas pero así como que un vandals para mi pues ya no lo es no antes tenía la esencia de salirte a las ocho pintar a las ocho a las nueve a las diez y córrele para tu metro no y alcánzalo porque si no ahí te quedas y fuga la travesía de caminar ahorita pues ya hasta pierdes mucho ese spot no vas en el carro y puta wey no me tengo que dar la vuelta o el retorno está hasta allá y no hay nada como tú ibas caminando y veías ahí ahí nos damos wey todavía hay bandita que si me invita y así como que a la caminada dices puta si es una talachota por la edad que ya tengo wey pero dices no mames no sabes como todo me gusta darme tambien de todo no nada mas es a lo a lo de ahorita no ya un chingo de banda pues ya nos vamos a esa hora pues un torzón de a dos cincuenta tres pesitos de a cien barros nos han dejado salir no o sea ya vas con esa mentalidad de que pues no te quedas en galeras antes si era de puta me voy a quedar en galeras y ni pal bajón no quien me lo va a traer wey por eso un pinche guaxapazo wey va el wey de tu banda wey te va y te recoge si digo de facilidad yo tengo un chingo de amigos que pintan y pues andan en la aplicación de carro de Didi o de Uber pues entonces wey ya llenas el carro y te vas mas cómodo y además hasta tu subes a con quien le vas a dar no? pero este wey no pasa pero este wey si ya ya es muy diferente todo este pedo wey si ya casi casi que tratas la ruta hasta antes wey he visto que has andado entrando y salido de la ciudad wey me gustaría mucho también que compartieras a lo mejor esa experiencia que es el pintar en el estado de México y que es diferente también pintar en la ciudad wey no se como la vivas tu por ahí y también pues me gustaría que nos platicaras el por que este regreso tan fuerte de abuela wey mira del estado y el distrito pues creo que muchos nos motivamos mas ir al distrito no? porque hasta hay un comercial me voy a aventar hay una hay paginas que hasta te suben tus fotos no? y yo soy muy agradecido porque pues yo nunca subo mis fotos pero allá vas y la pinche tira pues te ve caminando y no te esta no te esta fastidiando hasta que te ve en la mera acción te ve ejecutando la danza ahí si pues ya corre le voy a trocer pero en el estado vas caminando 3 o 4 y ahí si te es que te rasuran wey y ahí si literalmente te rasuran estés pintando no? te quitan tus botes te dan unos pinches mazapanes y lleguele de aquí wey o hasta el fondo wey y luego ya te digo hay cabrones que pagan spot y pagan todo ya hasta la tira te dice o transfíreme osea esa mamada que wey te lo juro wey si no tienes dinero transfíreme o vamos al cajero tu dices wey no mames bueno pues ya después de un de una pausa obligada obligada por toda la locura te estaba preguntando hace ratito que como notabas tu la diferencia a lo mejor o como vivías tu el pintar en la ciudad y pintar acá en el estado de México han sido pues ya varias generaciones que a lo mejor han estado entrando y saliendo pero creo que eres una de las personas que hoy están muy activo y pues te decía también eso no? que como es que ahora te has mantenido así pinte y pinte o como fue a lo mejor este regreso para abuela en el ilegal pues mira regresé hace unos años por un amigo que raya ufa también aquí del crío del CNM el cual me volvió a invitar a los trenes me volvió a invitar a onders y así volví a agarrar el ritmo no? pero literalmente otra vez al bandas al bandas regresé con el renzi con todos los que ahorita le estoy dando literalmente porque porque pues empecé a pintar onders no? regresé así con miedo de otra vez que es la válvula que es esto como que acoplarte no? pero pues también ibas a los onders y de repente como que regresabas ya te había pisado otro ya había como mil plastas no? entonces aquí no se respeta nada dije no pues vámonos otra vez a la calle donde sí ahí literalmente veo quien me pisa no? y ya si me pidan pues vas vas sobres y todo eso entonces regresé al bandas eh la diferencia es que como te comentaba que el distrito pues ya es más campechano lo puedes pagar lo puedes negociar y el estado pues te fastidian que revisión que esto te rasuran de todo y la verdad que preferimos mejor pintar el distrito no? y también la gente del distrito pues por eso no viene al estado no? porque tú los ves así es mucho la diferencia esto es para los los del distrito cuando tú vas al distrito ves los puentes pues hay todos los que pintan los puentes pues no hacen hasta piezas les meten nobles meten esto una calidad bárbara y cuando vienen acá al estado puta cortan hasta con la válvula más chiquita no sé si para economizar botes o porque saben que se siente la presión en el estado no? yo digo que saben y sienten la presión del estado entonces no vienen a hacer lo mismo del distrito al estado y yo digo pues yo sea un puente sea una barra pues tengo ahora sí que el mismo aquí no? dejo lo mismo ya sea una ya sea una avenida grande yo digo eso le he pintado pocos así como que entre calles la verdad así como que tú dices pues bueno no hay espodo la banda quiere pintar ahí no? pero yo mil veces pues prefiero ahora sí que una avenida que todo mundo te tope todo eso y digo si le puedo meter online bien y si no no o sea en mi no hay mucho la diferencia es que abajo del puente casi casi es una pieza que es un carácter no? no yo hago lo mismo abajo de un puente que en la misma calle digo porque yo llego y rasuro todo eso pero si se ve mucho la violencia de mucha banda del distrito que en puentes que pues pasa la tira por arriba o por abajo que no te ven pues si avientan unas cosas muy chulas pero ya cuando vienen al estado pues como que te dices que onda no? se te tapó la fada por qué? estás infriciado por qué? no le metiste la sombra los efectos que el distrito pero la que viene loco si si no? y digo pues yo sea donde sea dejamos ahora sí que el mismo el mismo no? que chido abuela la verdad es que me gusta un chingo tu graffiti soy fiel admirador de de la banda que hace ilegal tanto en la ciudad como el estado de méxico y hace ratito decías algo que a mí me gustó mucho que no se ha mencionado y es de algo es algo actual la verdad es que yo agradezco mucho a la banda que se dedica también a documentar el graffiti no sé si lo hagan o no pero hablabas hace ratito de esas páginas de la ciudad yo tengo identificadas por lo menos como a tres una no estoy muy seguro si lo pronuncio bien o si no pero creo que es chaisberto algo así hay otra que es disruptora no me acuerdo algo de disruptor que también toman fotos los de las tres es el spray 6 y están los de los de street entonces son bandas bien chidas que ya hemos perdido ahorita también por todo esto que se ha digitalizado todos los medios y todas las cosas han pasado como a ser parte del internet pero creo que eso es lo que antes se hacía no sé si o yo siento esa esencia de cuando veías una revista que había veces que pues no o sea veías cosas de otros lados veías cosas que estaban en la calle y creo que ahorita esa banda que sale a lo mejor con una bici o en un trayecto y se topa estas fotos y se molesta a lo mejor en tomarse el tiempo de bajar y tomar esa foto sin saber de quién es solo para compartirla ahí con la banda está bien chido o no sé cómo lo ves tú yo digo que no hasta se molesta no simplemente hasta arriesgan que les den unos cocos un patín o algo no a mí me tocó algo algo bien bien cagado no estábamos pintando y de repente pues yo veo que una que yo ni sabía que era chica literalmente nada más volteé y vi a alguien ahí en una bici no yo qué pedo güey le sigo dando no no entonces yo volteaba y no se iba volteaba no se iba y de repente pues la veía así con su cámara y de repente vi unos pinches flashes y dije puta pues va a ser el vigilante el güey de aquí no entonces pues ya más a lo loco y a terminar no no pues resulta que esa chica tiene una página que se llama graffiti de barrio no cuando después me manda por eso me dijo una cosa muy chida que hasta lo capturé digo no para presumir pero son cosas que poquitas que me han pasado pero siente bien chingón me dice güey no mames me dice yo tu grafite ya lo había visto y así me literalmente me lo escribió güey me dice güey no mames cuando yo vi que no mames está pintando abuela güey este güey lo quería topar todo ese pedo güey la morra literalmente güey empezó a subir en sus estados de sus páginas este pedo la pinta de ahí me agarró en la movida agarró y hizo video güey y yo decía chale güey yo te lo juro que en el video güey acabé terminé y me subí al puente porque los que me andaban tirando 18 suban en el puente pero yo la veía así güey es más yo ni sabía que era mujer yo nomás vi que alguien se paraba así como un bici güey entonces dicen güey no mames güey que chidas historias así güey a mi lanta pues tengo una ideología a lo mejor muy tonta muy vana para todos los de ahorita güey el cual digo mi graffiti para mí es ilegal pues siempre nada más me lo quede yo no güey pero la banda así les encanta no sé no hay banda que se exagera de una bomba suben como tres cuatro fotos tú dices güey no mames y otra toma y otra toma tú dices güey no mames güey ya ni cuando murió Juan Escudia y cuando se venía cayendo no mames güey eso es muy importante para lo de aquí güey pero no que una toma que otra toma y yo la neta pues no güey me debo si a veces digo güey no mames güey pero me aguanto y me aguanto y me da un chingo de ganas a lo mejor la banda dice este güey es bien todavía no güey porque digo cuando grafectos o otra otra página me sube así yo la neta siempre les doy las gracias oye gracias por esa foto por colaborar o la banda con la que voy y pinto la suben güey pues yo también voy y la subo como un agradecimiento digo a mí desde que íbamos al chopo güey la banda iba es que vamos con Pablito vamos con Luisito iban y dejaban sus pinches bonches de fotos güey pues ahí me tope un chingo de fotos y un día le dije a mi pues ahí veía a Luna y veía a Luzer veía al Gras a todos los JS a todos los pinches CH a los humo DNC o sea a toda la pinche parada de la chingona pues ahí los veía no güey entonces yo salí en dos revistas de esas así como que arte enlatado creo que se llamaba ese pedo pero ahí me estaban chingando a esta no que no la subió le digo no güey vamos a preguntarle oye que onda güey la subiste o no me dicen no güey a ese güey que ese güey no manda güey y la neta pues no güey ni la subo ni nada digo para mí mi direología es mi grafiti es es ilegal hasta donde yo lo conserve ¿por qué? porque lo que yo me rife en la noche burlar patrullas o meterme a un baldillo esto o esto o el otro güey no mames como que al otro día güey aventarlo güey pues para mí como que yo le quito le quitas la esencia de ilegal si hasta el disfrutarlo no el que tu yo igual soy algo similar igual yo me tardo mucho en subir el resultado de lo que hoy disfruté entonces me gusta igual esa parte como dices de mantenerlo para ti o mantenerlo ilegal hasta donde tu quieres que chido güey porque a mí me llena un chingo de que la banda me dice güey no mames ya te vi allá güey a ver que colores estaban ah si entonces si soy yo pero güey no mames si me pongo a subir güey pues yo creo que también inundas el pinche face ando subiendo 3, 4 por semana güey entonces la banda me dice no mames güey andas bien movido andas bien tendido yo son los comentarios que escucho y que leo güey de güey no mames andas bien tendido andas así pues está bien güey cada quien lo que les gusta güey pues yo ando tendido hasta que pues tú me veas por allá pero a mí me gusta más cuando llega la banda me dice güey no mames te vi hasta allá y estabas hasta acá güey pues ni pedo güey y digo ya tantos años así digo ay pues con eso me quedo güey pues son poquitos güey ah por cierto yo el único que también lo vi así muy cabrón que se guardaba todo pues era el tank también ese güey no subía no nada güey y digo pocos se quedan en este ramo en este género de pues aguantar candela ¿no? nos gusta esto y digo yo no lo hago por farán o la ni fama ni la verdad total cada quien hace su graffiti chuequito bien parejito bien rayoneado pues digo es adelante es aceptable yo le pinto con el que sea güey no tengo una marca no porque ay nada más con mi crew nada más con ese no güey yo le doy en mi moto caminando en un buen carro en otro carro porque la banda ya también hasta eso güey la banda le chambé tiene buenas naves ah sí he visto lo de ese güey tengo dos ventas con podas que hasta me voy en Audi y digo ay no mames voy en un Audi y no es Uber que chido no güey que buena banda güey parece Sane y el Intec que me han subido a su Audi voy en un Audi y no es Uber que chido güey debo hasta no te dicen ay güey no fumes aquí no güey hasta te dejan fumar es lo que son dos puertas ay güey déjala tiro para allá no por esto no quemale la vestuera pero así güey buena banda güey si ha sacado buenas naves si güey no me ha atacado ver por ahí los videos que también luego suben aquí bueno hace como en vivos Stunter cuando está pintando y también se ve que trae una nave cabrón güey que chido también por ese carnal Iván que es la barbota mi Stunter eh pero te digo encuentras de todo de todo navesotas con el que ahorita me jalo más es con el pinche adicto güey uh pinche patas de araña güey no mames esta cabrón maneja pero como de videojuego güey cuando va el juicio digo que a todo navesotas pero luego anda medio con unas chilas digo hijo de su puta madre si aunque vaya atrás güey el cinturón me pongo porque no güey se tiende para acá para acá para acá vamos arriba de 180 y digo ay no mames este güey y la neta pinche negrito del adicto maneja muy vergas güey pero también digo no mames en cuestión de segundos que no frene mamamos güey no bien patón ese cabrón güey y me gusta jalar con ese güey porque también a donde sea pum sin pensarla nos metemos es lo que me gusta del graffiti te da un chingo de cotorreos un chingo de oportunidades así como no ha sido todo graffiti también la banda o sea te consigue paro para trabajar o que onda te apoyo te corro este jale o cositas así o sea te nace para todo digo realmente el que no me conoce va a decir pues ese güey es bien mamón pero los pocos o muchos que me conocen saben que yo soy una persona pues relajada güey centrada humilde güey si tú piensas en esto güey si tú piensas en esto lo respeto güey no llevo ni traigo digo a mí lo que me contaste pues aquí ese pedo no güey así me he mantenido güey qué chido güey la verdad es que ha sido un gusto para mí conocerte desde que habíamos mensajeado se siente luego luego la vibra de cómo es la banda y pues creo que no te dije al inicio pero muchas gracias también por haber tomado el tiempo y para haber venido aquí cotorreos con nosotros hace ratito que estábamos ahorita en el break o en el espacio que tuvimos que detener me contabas esa anécdota de cómo se iban de dulcero a lo mejor igual no tiene mucho que ver con el graffiti pero la verdad me encantaría porque me recuerda mucho cuando iba a la prepa o sea me recuerdo mucho cuando te subías al camión y llega la banda o sea anteriormente no era tanto tirar el terror como ahorita sino si era a subirse y pues dulcear y yo siempre me preguntaba güey a dónde va esta banda o sea yo me imaginaba algo así como tú de estos compas sin pagar pasaje podrían llegar hasta llegas hasta donde tú quieres o sea así que te limitas pues no sé tus necesidades o tus excusas güey yo siento que la gente se limitan más de excusas que de algo güey y con este amigo que iba él se llama Jorge está como Jorge Soto le decíamos en ese tiempo porque ese güey se drogaba hasta con la calabaza güey o sea no mames güey cualquier cosa güey puta güey se la metía güey y yo le decía güey nos vamos güey estábamos pisteando así güey y me dice güey no mames es que también ya después le dije pinche cabrón güey me hubiera dicho y lo armamos güey pero no me dice ay tengo ganas de viajar que estoy pelotro pero el chiste fue de que ese güey embarazó a su mujer güey tenía pedos como que no sabía que estábamos chavillos güey entonces él quería un escape un pinche busca pies y fuga vámonos güey pues qué dijo agarro este pedo que es bien borracho por razón no se sumiso raro pinche doggy invitó a las chelas güey cosa que siempre decía una tú una yo una tú una yo pero invitó como tres seguiditas el güey yo creo que la tanda le tocó güey pero no güey ya estábamos así pisteando güey y ya me dice güey yo le dije mira güey ese güey vivía como a la vuelta de mi casa le digo güey si tú te vas a tu casa y regresas con la mochila yo me cruzo a mi casa güey agarro mi maleta y nos vamos estamos así en la peda pisteando y ahorita vengo güey se tardó como 15 meses y dije ah este güey no va a venir me meto no como a los dos minutos que da la vuelta me dice perrín vámonos güey y dije puta güey si vino güey ahí voy yo como pendejo me meto agarra esa ropa del tenedor y mi mamá ¿dónde vas? le digo voy a Oaxaca, Huachapa no sé a dónde vaya y fuga nos vamos así pues íbamos en la peda ahí donde yo vivo hay una central de abasos que se llama las bodegas de Atizapán ahí con unos valedores que venden chicharrones no mames nos dieron hasta como kilo y medio de chicharrones era un putero no hay para que vayan botaneando véndanlo güey esos cabrones nos patrocinaron como con 20 pesos para comprar las primeras bolsitas de paletas güey y así nos fuimos paleteando 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 observatorio así nos fuimos hasta que llegamos a Puebla después de Puebla tuvimos un desmadre que a mi amigo por cierto para que lo vea un pinche un pinche güey pero así prieto pero mamado güey pero era como que güey le decía oye te voy a enseñar a amarrar los burros güey le decía güey te quieren coger fue unas mamadas hicimos güey estamos en Puebla donde nos querían madrear güey porque llegamos a una boda güey y le digo güey ya tengo hambre güey ya no tenemos periodo o sea ya hay una boda vamos güey siempre hay un Juan o un Alfredo güey y yo te voy a llegar bien chico y le dice ah es que nos invitó Juan güey que van a seguir ahí güey y nos metemos güey y agarramos un chingo de comida nos subimos güey y como si nada güey ya por decir no te sentara tan larga güey pues ya nuestro destino era llegar hasta Chiapas hasta Riega porque dijimos no güey el chiste es nada más la travesía de llegar allá agarrar la bestia y bajarnos en lechería güey pues no tardamos como tres semanas güey algo así en paletear caminarle paletear caminarle nos íbamos a la central de Abasos a descargar cajas güey que de naranjas camiones de naranjas o de papeles y todos nos daban como 60 pesos y a chingarle a chingarle güey así para mantenernos güey ya cuando llegamos a Riega a Chiapas no mames ahí güey ves la triste historia de México güey la banda bien podrida güey pero la que más ayuda güey ah no mames si güey lo que esos culeros güey de allá de Sudamérica dicen que el frijol con gorgojo y todas mamadas que para los perros no mames la gente de ahí te lo ofrece güey pero con una humildad bien chido güey mejor no te ofrecen un vistedo o algo güey pues porque están pobres güey pero no mames te ofrecen una torta te ofrecen agua y no discriminan güey si la neta güey nosotros llegamos ahí bien erizos güey nos daban de comer nos daban esto y el otro güey y no mames güey los que menos tienen te parten la madre güey ofreciéndote comida ofreciéndote sustento güey ellos nos recomendaban en donde ahí pagamos como 20 pesos nos podíamos dormir no dormías en el piso dormías en camitas güey a horno colchones nuevos todo ese pedo no güey no mames no me acuerdo como le llaman esas ese tipo de lugares güey pero bien baratos güey y accesibles güey comías y te ibas y te bañabas y fuga güey nosotros desde el mero desmadre y aquí en la ciudad güey no mames lo único chido es llegar a una cruz roja o algo inseguro güey y ahí te quedas en la pinche banca tiesa güey pero entonces no pasa frío güey y ahí no me expongo a que me chingue el otro güey no porque ya ni en la central no tengo que ver no ya ni en la central antes yo picaba la del central no no sale mi no pero sí estaba muy ah que loco de toda madre güey y güey entonces o sea llegaron hasta allá lo lograron y de ahí se regresaron en el tren pues no nos regresamos luego luego porque dijimos ya que estábamos así pues sí güey tuvimos que trabajar todavía como tres cuatro días fuimos a conocer el palenque güey entramos a la mitad güey de la pinche selva güey conocimos un poquito del gran cañón güey pero la feria se nos estaba acabando güey ya también ya teníamos rato afuera güey ya también pues cansado del caballo y todo güey dijimos bueno a lo que venimos nosotros era eso güey a treparnos a la bestia y de puta güey es un chingo de desmadres güey que ahí los bueno en ese tiempo te estoy hablando hace como veinte años güey no mames ahí dominaban los sudamericanos ni el mexicano güey ahí el que te taloneaba la ropa el dinero y todo eso eran los centroamericanos güey esos güey te robaban y si no te robaban literalmente si te tiraban de la pinche bestia y si veías como la gente los tiraban ahí hondureños y toda esa banda hondureños es lo que le decía es que a huevo tienen que meter terror güey para qué pues para que aflojes lo que traigas güey si no aflojabas tú decías no mames yo le dije virga güey pues creo que nuestro sueño no era el sueño americano era el sueño de la bestia se convirtió como que en la pesadilla decir virga güey pues ya estamos acá arriba y qué pedo no pues literalmente güey todos nos lo hacían lo poco que traíamos las cosas que traíamos según de recuerdo para acá para la jefa y para la familia pues nos la chingaron lo poco dinero y fugas nos raturaron güey y literalmente bueno pues ya llegamos a este lado que era lechería y fuga eso es lo culero pero la verdad que paisaje si te encuentras todo ese lado de veracruz unas cascadas ahí el pulmón un chingo de pero no de flor y fauna machín güey cuando el pinche tren va para allá y eso que ese es el tren la bestia medio corriente ahora imagínate cuando te vas al chepe no al de lujo güey ay si güey no mames cuando el niego a otro nivel no güey pero si con lo de acá que tienes de veracruz está muy vergas bueno a mi como me gusta la sierra andar por acá se me hizo una cosa muy 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 chingona güey pero si tiene también su grado de dices güey no mames güey si nosotros que éramos chamacones en ese tiempo güey pues tú dices güey si sentimos por un momento que hasta nos violaban o nos mataban güey imagínate si qué terror ahorita para la gente y ser mujer y digo pues qué agallas no de ahorita que se vienen con hijos y con toda la travesía güey está muy muy cabrón güey nosotros nos bajamos por decir a medio viaje no en lechería pero todavía de lechería es pegarle para Torreón o para Monterrey de ahí se van bajando se van abriendo para ver donde te quieras ir güey ¿y cuánto tiempo se hicieron en regresar güey? nosotros hicimos seis días güey de Arriaga a Lechería hicimos seis días güey no pues todavía les cuida la cara de arriba suelto o cómo así no arriba ni te dan ganas de ir al baño tú dices mamachino qué pedo y con tanto que ves güey no pues si te traumas como que dices no ya no duermo güey no que loco no manches qué chida niñita güey la verdad es que yo había escuchado de algunas compas que tenían el sueño de ir a viajar o así esa travesía en específico pero güey ni el Yulay se la sabe en todos sus videos de cinco varos no, qué chido güey es algo que puta güey yo soy bien agradecido con la vida y con el de arriba por todo lo que he vivido si he hecho o no he hecho si he sido buen hijo, buen padre entonces pues ahora sí que al rato yo le doy cuenta si no sé si vaya para arriba o para abajo pero neta que con lo que he vivido estoy satisfecho no manches que no ocupa estoy muy satisfecho me he comido gran cosa que me ha gustado he hecho gran cosa que me ha gustado puta güey cuando estábamos ahí que pasamos en Oaxaca también hasta los pinches zanguitos que cocinaba María Sabina pero ahí andabas bloqueando güey a qué hora se me baja esta madre no un buen desmadre con ese cabrón güey y te digo ahí nos encontramos al buen pulso en el centro de Oaxaca y ese güey llevaba plumones pues estaba digo güey pues si vas a estar aquí otro día yo ya me voy y me lo encontré porque él ya se regresaba me llevó sus plumones y unas latitas pues otra vez a pintar Oaxaca a pintar Oaxaca qué buena onda todo viene con el pinche graffiti bien loco qué experiencias ten mas cabrón y qué buena onda conocerte hace ratito te hacía una pregunta Fre que aquí también está echándonos la mano aquí cotorreando como siempre me gustó también la respuesta que le diste qué es lo que te ha lo más cabrón que te ha pasado a lo mejor alguna vivencia que hayas tenido y nos contabas igual que falso por ahí con un amigo este en una misión este el balazo del la del poste la del poste ¿cómo fue güey? ¿quién era del compa? si se lo podían saber y dónde andaban el compa se llama Noé Cruz el Pintamafia igual ahí del CNM un saludo porque pues hasta ahí justamente está en la cárcel cabrón me falta poquito en salir pero así como era la canción de Skade que por rellar y pintar un caño me plomearon güey pues no mames le echaba carrilla güey tú tienes la mala suerte de la canción estábamos pintando echando desmadres güey nos aventaban así como dos al aire pues corremos o no güey ya el tercero pues sí güey como que ese güey si nos quiere espantar vamos a correr güey cuando vamos corriendo güey ese güey iba adelante que yo güey le tiran uno güey y yo como que lo veo a tres segundos que se cae y dije ya nos cargó güey ya lo tiraron güey cuando llego güey le digo párate güey espérate espérate y no veo sangre no veo nada güey pues no mames güey nos fuimos güey que donde pegó todo eso y cuando regresamos por los pinches botes otra vez no sale güey no pues dijimos hay que se queden los pinches botes güey y entonces estaba así bien cagado güey porque al otro día que regresamos por la pinche foto aunque sea incompleta le digo güey hay que tenerla que sea incompleta güey ah no la acabaron no no la acabamos güey hay que tenerla incompleta güey hay que se quede a ver cuándo acabamos yo decía entre mí pues nada más echándole pero yo ya dije no ni madre es que me acabo güey este güey aquí si plomean güey ya cuando vemos güey dije no mames el pinche pozo le digo mira pendejo güey pinche putasota y le digo güey no mames güey eso es lo que te tocaba a ti güey es que yo creo que me caí del susto del miedo de no sé güey pero literalmente güey cayó güey me hubieran dado arriba del tobillo entre el chamorro ahí le hubiera dado el putazo y le digo pues le hubiera tocado uno a él yo creo uno a mí porque pues no sé si me hubiera parado bueno eso digo pero yo creo que de momento no me paro y le digo pero siempre en la moto le dicen no güey pues nos hubiera tocado a los dos porque me iba a parar güey ahí te quedas güey yo tengo mucho que vivir si güey pero no güey si luego eso pasa que chido que lo dices así que tal no nos quedamos todo y le dije no nos íbamos a quedar pero dije ni madre güey mejor güey le marco a la tira güey yo traigo la ambulancia güey pero no güey en ese momento güey no había mucha vida pero que chido y donde era era por ahí por el barrio era en Naucalpan en Naucalpan en Naucalpan sobre un río ahí estábamos pintando era unas láminas casi casi no me acuerdo si ahorita está el corona y por lo más verde es por llegar ahí ahí exactamente y dijimos ahí hay que pintar pues no sabíamos que no güey lo que nos iba a suceder que buena onda güey que chidas anécdotas que has tenido y la verdad es que he disfrutado muchísimo esta plática he disfrutado muchísimo también verte pintar carnal este no sé si quieras tú compartir algo más si quieres mandarle un saludo ya para irnos por ahí despidiendo la verdad es que me podría quedar contigo platicando un chingo de rato güey porque tienes un chingo de historias muy muy buenas güey y pues me agrada la verdad también la forma en la que las transmites y como eres incluso fuera de la cámara muy muy honesto y muy chido güey que buena onda no sé si quieras tú compartir algo más pues digo principalmente pues también yo te agradezco la hospitalidad todo lo que nos has dado nos has puesto spot nos has puesto el bajón hasta una chela nos invitó digo pues que a toda madre no digo de lo de lo mucho güey se sabe así reconocer no buenas pintas buena convivencia igual hicimos una buena química pues saludos hay un chingo de de toda la pinche banda porque saludar güey al neca lufa galrense que con ese cabrón güey desde que le marqué de mi casa le digo güey voy a ir a pintar güey desde que salí de mi casa hasta que llegué acá güey me vine platicando con él güey hasta se me hizo menos el pinche viaje güey pero a final de todo pues gracias por el espacio por dejarnos disfrutar un poquito más y recordar ¿no? de lo que uno vivió y literalmente pues ojalá y mucha banda tenga este gran honor como yo lo tengo de venir a pintar sus trenes están muy chulos se siente buena vibra güey la banda es un carnalito recomendable que caiganle para acá no se coticen y caiganle porque la entrevista está buena gracias 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 abuela la verdad es que igual me lo he pasado muy chido gracias a toda la banda igual que nos ayuda por ahí a compartir los videos gracias a los que le dan ahí seguir like y todo y pues aquí vamos a estar coturreando ya saben ahí si ven una pinta de abuela echenle un mensajito porque hay un chingo chingo de pintas en la ciudad y en el estado que se pueden fotografiar para hacer un bench de la calle pues un hermano Lázaro la abuela de la CNM de Atizapán ahí nos estamos viendo locos nos vemos